¿No se pudo plasmar con los tres puntos? ¿Cómo le va a placer saludar? Con la sí, no. Triste, nos vamos tristes. O sea, en lo personal, en la jugada puntual del tema del penal. O sea, en lo personal igual me fui súper amargado por el tema porque pudo haber sido un gol anímico que nos servía para poder guiarnos con los tres puntos. Nos sacamos el empate y ahí, claro, tuvimos más chance de que Auda, tratamos de plamar nuestro juego, pero bueno. Bueno, repito, o sea, hay que seguir trabajando, esto es que estoy así, esto es fútbol y tengo que tratar de sacarme esto rápido porque, no sé, algo como te digo, o sea, me voy amargado, me voy triste porque el equipo es un gran esfuerzo y siento que igual uno es responsable del tema del resultado, entonces no deja de ser. ¿El penal que específicamente la trató de colocar abajo, se la abrió un poquito más? Siempre, siempre trato de pegarle cruzado, siempre trato de pegarle cruzado y traté de colocarla mucho, no sé, no sé, la aburré y bueno, esto es así, así que hay que aceptar todo tipo de crítica, lo que se venga y bueno, seguir trabajando y nada, viene una revancha ahora la próxima, dos semanas más, así que preparar ese partido y tratar de levantarlo lo antes posible. Bueno, y su entrega, eso no está en discusión, ¿no es cierto?, con el equipo, así que nosotros ahí en el rato también tratábamos de levantarlo porque entendíamos que era un mejor anónimo para usted perder un penal y todo, así que la mejor de la suerte, Fabián, y obviamente que tenga una buena semana, recuperarse, usted es un hombre importante para nosotros, así que tenga un buen trabajo con miras al próximo partido. Gracias, gracias, sí, no siempre va a querer tratar de aportar al equipo y me siento con esa responsabilidad de haber perdido el penal, o sea, no me lo voy a sacar por lo menos esta semana, así que no, gracias y lo único que queda es seguir trabajando para el partido con Colo Colo, que sin duda va a ser un buen lindo partido.